Un total de 64 toneladas de residuos han sido recogidas por la ciudad autónoma durante la última celebración de la fiesta del sacrificio. Ese es el dato ofrecido por la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kisi Chandirah Mani, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una reunión en la que se analizó el dispositivo para dicha fiesta. Chandirah Mani reseñaba que también se abordaron las quejas sobre la tardanza en la recogida de residuos en algunas zonas de la ciudad, una cuestión que, según ha explicado Yamaldris, consejero de Servicios Urbanos, al resto del Ejecutivo se solventará con la colocación de unos contenedores específicos de cara al próximo año. Una fiesta del sacrificio, la de 2020, que podría coincidir con la celebración de las fiestas patronales.